Mi nombre es Elena Ocio, coordinadora de ventas internacionales del grupo inmobiliario PFS Realty. Le invitamos a usted y a su familia asistir a nuestro gran evento inmobiliario en Venezuela, donde contará con una asesoría personalizada y confidencial sobre las mejores opciones de inversión en Miami, financiamiento hipotecario para venezolanos, administración de propiedades y opciones de franquicias y negocios en USA. Por favor acompáñenos y les estamos esperando para ofrecerle la asesoría que merecen su país sobre las mejores inversiones de propiedades y de negocios en Estados Unidos.